¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Blackaracnia y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes que son 32 pero no se las voy a mostrar todas y bueno, sin más que decir ahora sí vamos a ver las imágenes aquí podemos ver hasta Blackaracnia en su modo robot y podemos ver que sus patas de araña pueden ser usadas como cañones podemos ver que las patas de araña, podemos ver que a las patas de araña se les puede agregar simulaciones de disparo como ustedes pueden apreciar y acá podemos ver, podemos verla en su modo robot haciendo una postura bueno, y acá podemos ver que está como que está bailando acá bueno, y acá podemos ver que se está enfrentando a Willy bueno, y aquí otra imagen más, bueno, también en su modo araña viuda araña viuda negra también enfrentándose a Willy bueno, y aquí en un comparativo con su versión de Animated y aquí podemos verlo con Rampage no, en realidad, sí, este es el cangrejo no, en realidad no sé cómo se llama este Predacon que es de Beatsworth que el cual era un escorpión con una cola con forma de víbora no me acuerdo cómo se llama bueno, y acá podemos verlo con su versión de Beats Machines bueno, y aquí podemos verlo junto con este Predacon que no sé cómo se llama que como yo ya dije es un... es un... es un escorpión con el cuerpo con la cola con forma de víbora y... y con... y con la versión de Blackaracnia de Beatsworth o Beats Machines si no me equivoco bueno, y acá podemos verla también en su modo robot con los brazos cruzados y aquí haciendo otra pose como si estuviera bailando bueno, y acá podemos ver que tiene una lanza como arma en su mano derecha bueno, y aquí también usando esta lanza con sus dos manos y aquí podemos verla... bueno, este me imagino que debe ser Silverbolt si no me equivoco bueno, y aquí también enfrentándose a Silverbolt y aquí en un comparativo con Willy y aquí otra imagen más de ella enfrentándose a Willy bueno, y acá podemos verla también junto a Silverbolt bueno, y aquí en un comparativo tamaño también con Silverbolt bueno, y aquí está cabalgando a Silverbolt bueno, y aquí podemos ver que está enfrentándose a Arcee bueno, y aquí en un comparativo de tamaño con Arcee bueno, y aquí podemos ver que le está apuntando a Arcee y ella misma está levantándolos... bueno, y aquí podemos ver a Blackaracnia que le está apuntando a Arcee y detrás de ella está Ratrap apuntándole también a Blackaracnia bueno, y aquí podemos verlo con esta figura no sé cuál es, no sé cómo se llama bueno, y acá podemos verla en un comparativo en modo robot con su versión de Animated y aquí podemos verla de espalda y aquí podemos verla con esta... en realidad yo creo que este es Tarántulas este es Tarántulas de Beatsworth no era Blackaracnia y aquí podemos verla, bueno aquí con Tarántulas y aquí con este Predacon que no sé cómo se llama porque no sé cómo se llama pero era de Beatsworth y era un escorpión que tenía la cola con forma de víbora y bueno, y aquí podemos verla junto a Optimus Primal, Ratrap y Cheetor y aquí podemos verla en su modo araña y bueno, aquí podemos ver la estructura de la araña en la que se transforma Blackaracnia y bueno, aquí podemos verla todos transformados en animales junto a Cheetor, Primal y Ratrap y aquí podemos ver el empaque la caja de esta Blackaracnia y acá podemos ver su versión de bueno, una imagen sacada de un capítulo de Beatsworth y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Buenas! ¡Gracias!